Hablemos de Venezuela. Jaime Hernández, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer la creación de un Consejo Presidencial de Derechos Humanos adscrito a la Vicepresidencia de la República. Es un grupo de 15 personas donde participan el Ministro de Interior, Defensa de Comunas, la Defensoría del Pueblo, el Fiscal General, la Presidencia del Tribunal Superior, dos diputados y tres representantes de la sociedad civil. ¿Esta creación de la Comisión de Derechos Humanos será una respuesta a las críticas durísimas que ha recibido Nicolás Maduro de la Conferencia Episcopal Venezolana? Bueno, yo creo que esta es una medida que hablando en lenguaje simple y llano es una forma de taparle el ojo al macho. Es un proceso de simulación porque yo digo... Y fíjate, si nos remitimos ya no solamente al caso de Venezuela, sino al de otros países, por ejemplo, mi país, México. México es un país que tiene presupuestos que financian organismos defensores de los derechos humanos y esto no quiere decir que gracias a esta inversión no se ha disminuido la violación a los derechos humanos. En otras palabras, la creación de este tipo de grupos o entidades que se encargan de salvaguardar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos no es garantía de que estos derechos van a ser vigilados y custodiados. Y yo creo que en este tipo de caso específico de Venezuela, si nos atenemos solamente a los antecedentes, el presidente Maduro ha dado una y otra vez muestras de que y respeta los derechos, no solamente las libertades de miles de ciudadanos que prácticamente son la mitad del país que no votaron por él. Sigue sin respetar sus derechos de elección, sigue habiendo problemas de violencia, sigue habiendo problemas de desabasto. En fin, yo creo que va a ser muy difícil que el presidente Maduro convenza a la comunidad internacional y sobre todo a sus ciudadanos de que con este tipo de medidas el imperio del orden del derecho y de respeto a los derechos humanos se va a imponer de la noche a la mañana. Yo lo dudo bastante. No sé, esto de tapar el ojo me gustó mucho. Hay que hacer la síntesis de dichos y refranes mexicanos. Yo lo sintetizo más corto, digo la gran duda es si esto es cosmética o no. Claro, debo ser mujer, entonces la metáfora va por ahí. Pero si es cosmética o no. Si yo creo, o sea, la pregunta que me hago es si este germen, este grupo que se crea ahora obviamente, coincido con Jaime, aquí nadie está pensando en defender los derechos humanos. Está visto, está visto. O sea, los antecedentes de la dinámica venezolana nos indican que no es la preocupación. La pregunta que tengo es si este grupo puede ser el germen de una nueva voz que articule un cambio en la dinámica, que se convierta en una campana que pueda empezar a hablar de la necesidad de actuar de otra manera, porque estamos viendo que lo que ha pasado hasta ahora no ha hecho más que potenciar el conflicto social. Esa es la duda que tengo. Si este grupo puede derivar en algún otro tipo de mecánica dinámica que quiebre lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que en principio, por la composición del grupo, parece dudoso primero porque la mayoría es gente, bueno, hay cinco ministros, el vicepresidente, está la defensora del pueblo que ella ha reconocido que no existe represión, la fiscal general que lo único que ha dicho que es que ha pido acceso igual a veces en algunas actuaciones policiales. O sea, y la mayor parte de los que están ahí son gente afina al gobierno. Hay tres ONGs, pero en Venezuela las ONGs funcionan de esas maneras y no pueden actuar tampoco muy bien. Y luego aparte una cosa es crear este organismo, pero luego creo que hay que crear también el entorno para que pueda actuar y para que verdaderamente se pueda fomentar ese diálogo y esa confianza. Y Maduro, y vuelvo a los dichos, da una de cal y una de arena porque ayer anuncia por un lado este consejo, pero luego a la vez recrimina o acusa incluso hasta de, bueno, a Capriles le dice a ver dónde está, que dé la cara. O sea, le acusa un poco como de, bueno, de no dejarse ver. Luego dice también que si hay dos estados, Tachira y, bueno, no sé cuál es el otro, bueno, los dos estados más beligerantes, digamos, ahora mismo los donde hay más protestas, que si quieren, tienen una intención secesionista. O sea, que en el fondo, por una parte sí plantea el diálogo, pero luego él, la forma él de intentar poner los miembros para que eso sea posible, no los da. Héctor, esta semana publicó Nicolás Maduro precisamente en el New York Times una columna en un tono bastante conciliador, llamando a la diplomacia y al diálogo. ¿Será que está preocupado el presidente venezolano por su imagen internacional? Yo creo que el contexto internacional ha comenzado a cambiar esta semana para Maduro, para Venezuela y no para bien, sino para mal. Yo creo que comienza a percibirse un aislamiento. Si la columna de Maduro en el New York Times fuera materia de una reseña de boxeo, diría que Maduro tiró la toalla, pidiéndole ayuda al gobierno de Obama. Y por el otro lado hay un progresivo aislamiento. La terminología usada por la Conferencia Episcopal es fuertísima, nunca escuchada. Se refiere no solamente al gobierno de Maduro, sino al diseño institucional dejado por Hugo Chávez como un régimen totalitario. Esa es una palabra no escuchada. Hasta ahora el debate era si era autoritario o democrático. Bueno, la Conferencia Episcopal dijo ni uno ni el otro, es totalitario, que son regímenes mucho más brutales, mucho más cerrados que un régimen autoritario. Entonces, esto comienza a perfilarse en una dirección poco cómoda para Maduro. Por el otro lado, la ley de inversiones extranjeras de Cuba es una admisión explícita que ya se acabó la petroiglomacia. Hay noticias de Nicaragua donde la ayuda venezolana ha venido disminuyendo desde todo el año 2013 y que continuará disminuyendo. Entonces, comienza a cambiar el escenario internacional. Y esta puede ser una primera reacción para reacomodar su gobierno a los nuevos tiempos. Jaime, ¿le presta más atención Nicolás Maduro que Hugo Chávez a la iglesia en su país? Hugo Chávez fue bastante crítico y beligerante contra las... Lo que pasa es que tiene esto un poco que ver con lo que ya mencionaba Héctor. Yo creo que el contexto ha comenzado a cambiar. Y a Maduro no le queda más remedio que comenzar a hacer caso porque evidentemente ya se dio cuenta que está francamente acorralado y frente de una mayoría que lo está cuestionando no solamente desde dentro sino de fuera del país.